Muy chiquito. No, no le importa. Vamos, arreglamos, chicos. La edición del día de hoy. Muy buenos días con todos. Hoy día nos toca el tema B, el sistema digestivo, ¿no? Hace una pasada hablamos un poquito del tejido especial del intestino, que es un tejido epitelial con vellosidades, ¿no? ¿Te acuerdas? Que había bastantes vellosidades pequeñitas donde estas vellosidades permitían la absorción de nutrientes. Hoy día vamos a ver hasta llegar a ese punto que se necesita, ¿no? Hay bastantes pasos. Vamos, arrancamos. Sistema digestivo. En el caso de la digestión de los humanos, nosotros, nuestra digestión es extracelular. Ocurre en una cavidad, en un hueco, donde las células no intervienen en la digestión directa, o sea, no se mete la comida adentro para romperse, sino que ocurre afuera. Quiere decir, a veces, a veces, a veces, hay procesos. Acá hay una célula, ¿no? Se está colgando, espera. Ahí está. A veces, cuando la comida entra a la célula, la célula, adentro de la célula se rompe. Esa es digestión intra. Pero si yo tengo una célula y la célula bota su sustancia y la comida está fuera, esto es digestión extra, ¿no? Y esto tiene que ocurrir cuando hay sistemas, con sistemas, con sistemas, porque tiene que haber varias células en conjunto y tienen que ellas todas liberarla a un espacio definido. Porque si no, no tendría sentido liberar la sustancia porque si no, se perdería por ahí. La comida, lo que degrade, se pierde, se elimina. Entonces, es importante tener digestión extracelular. Y hemos visto cómo funcionan aves y hemos visto cómo funcionan rumiantes, ¿no? El tubo digestivo es largo, completo. Entonces, arrancamos en la boca, luego pasamos por el esófago, luego pasamos por el estómago, luego pasamos por el intestino delgado, una curvita así, ¿no? Luego pasamos así, vacía el alimento, así, vacía, así, y luego arranca el intestino grueso así, ¿no? Ahí está. Entonces, primero la boca, ¿ya? Luego el esófago, bueno, acá hay una faringe, ¿no? Faringe, ya. Es una etapa transitoria. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y ya el intestino grueso termina al final en el esfínter anal, en la salida. Para este proceso se necesita entender que la comida va a ir cambiando de nombre. Conforme vaya avanzando, va a ir cambiando de nombre. En el caso de, de, de lo que entra a la boca, se va a llamar el bolo alimenticio. ¿Ya? Va, se va a llamar bolo, 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 mientras va por la boca. ¿Ya? Cuando llega el esófago, ya sigue siendo bolo, hasta acá al final, hasta que va a llegar a la entradita del estómago. Cuando ya, ahora sí entra al estómago, va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar bolo. Se va a llamar quimo, quimo. Y cuando pase del estómago, salga, salga, ya dé una vueltita, un avance. Y ahí llega el intestino delgado, la primera parte del intestino delgado, por acá, por acá, por dentro, por acá, por dentro, por acá, así. Así, así, ya por acá, ahora va a llamarse, ya no quimo, sino se llamará kilo. Ya, estos cambios de nombres ocurren debido a que la comida, bueno, la comida, o lo que sea necesario, tiene diferente pH. El pH va a ir cambiando, y es que hay que cambiarle pH porque eso va a ir generando cambios de la condición de la comida, y cuando cambie la condición de la comida, se podrá degradar de manera diferente. Entonces, en la boca, el pH es más o menos neutro, por la saliva. En el quimo, ya es un quimo que es de tipo ácido, ¿no?, por los jugos gástricos. Y en el quimo, vuelve a ser neutro, por actividad del páncreas. El páncreas, que está por acá, va a liberar su bicarbonato, pero él lo vierte, ¿no? O sea, no entra la comida del páncreas, sino que el páncreas echa su bicarbonato y cae acá en el intestino. Y ahí se vuelve a convertir en quimo. Entonces, no te vayas a olvidar, ya. Son tres nombres de la comida, mientras va avanzando, que está clasificado según el pH. O sea, el bolo neutro, cuando pasa por el estómago, se llama quimoácido. Y cuando pasa, sale del estómago, llega el intestino y el páncreas vierte su bicarbonato, se vuelve a convertir en quilo neutro. Ya. Así vamos, ya. Están los presentes. Esa son tres nombres del alimento de la comida. Repito. Bolo neutro. Quimoácido. Y quilo neutro. O sea, quien forma el bolo es comida más saliva. Esto es igual a bolo. O sea, ¿qué cosa será el quimo? Será bolo más ácido clorhídrico. O sea, jugo gástrico, jugo gástrico, jugo gástrico, jugo gástrico. Eso será el quimo. Y cuando será el quimo, será el quimo más bicarbonato. O jugo pancreático también, por ejemplo. Entonces, como te das cuenta, son las mismas cosas del paso anterior, pero con su sustancia extra. Entra la comida. Ya. Comida más saliva es bolo. Ahora, bolo más jugo gástrico es quimo. Y quimo más bicarbonato es quilo. Solamente que, pues, ya las condiciones van a ir cambiando porque como el pH cambió, ya es más fácil degradarlo. ¿Sí? Listo. Entonces, esos tres componentes del proceso digestivo es sumamente importante porque le cambia la condición al alimento. Y ese alimento permite que se pueda degradar bien, ¿ya? Para que cada órgano actúe bien. Listo. Entonces, arrancamos con la boca. Vamos, vamos, chicos. Boquita. Importante para la boca entender que tenemos las glándulas salivales. Las glándulas salivales vamos a tener de tres importantes. Parótidas, sumo axilar y sublingual. Las parótidas son estas grandes que están acá. Parótidas, ¿no? Par es dos, ¿no? Y paralelas. Par significa paralelos, perdón. Paralelos, ¿no? Y también están en pares. Bueno, de paso, ahorita nos ayuda eso. Otis. ¿Qué significa otis, chicos? Otis. ¿Qué significa el prefijo otis? ¿Te suena? Por ejemplo, hay un médico que se llama el otorrinolaringólogo. Otis, ¿qué te suena otis? O no te suena nada otis. A ver, ¿por ahí alguno? ¿Alguien habrá a escuchar otis, por ejemplo, la enfermedad llamada otitis? ¿Alguien habrá escuchado ahora la enfermedad llamada otitis? ¿Le suena? Sí, hoy día solamente toca el sistema digestivo humano. De las próximas semanas toca circulación y lo demás. Exacto, Jonathan, muy bien. De oído, oído, perfecto, ¿no? Claro, si pones en Google otitis, ves que es inflamación del oído. Porque itis, todo lo que termina en itis es inflamación, ¿no? Meningitis, inflamación de las meninges, ¿no? Este, gastritis, inflamación del tejido epitelial del estómago, ¿no? Enterocolitis es inflamación de las cavidades del intestino grueso, ¿no? La capa de los enterocitos. Así, es todo lo que termina en itis es inflamación. Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, ya sea más sencillo. Otis es, es este, oído. Paralelo a los oídos. Entonces, parotis significa justamente eso. Paralelo a los oídos, ¿no? Paralelo a los oídos. Entonces, ahí tenemos parótidas, parotis, par paralelo a otis oídos. Y tenemos acá, número uno, en el otro lado del cráneo también está. Claro, ¿no? También se les inflaba porque cuando le echas mucha agua y el agua se retiene ahí dentro, las bacterias que siempre hay en el polvo por ahí, con agua se multiplican, ¿no? Y eso infecta, eso, y cuando se infecta se inflama. Así que así le puede terminar dando otitis, ¿no? Es bastante común también. Ya está. Listo. Entonces, esas son las parotidas. Ahora, ¿qué pasa cuando se inflaman las parotidas? ¿Qué pasa cuando se te inflama acá en los costados, chicos? Acá, más o menos en la esquina de tu mandíbula. Esta es tu mandíbula, ¿sí? Acá se te inflama. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Papera, ¿no? Papera, claro, son las paperas. ¿Y el nombre clínico de esa enfermedad cómo sería? Según lo que te acabo de enseñar, Rita. Claro, su nombre común, su nombre parroquiano. Es la de papera. Pero, ¿cuál sería su nombre común? El nombre típico. ¿No recuerda? Es la inflamación de la glándula parótida. Un poquito más. Es parótida. No es paroti. Es parótida. Va por ahí, va por ahí por lo que nos dice Jonathan. Va por ahí, por ahí. Dale, dale forma, dale forma. Muy bien, Jairo. Perfecto. Parotiditis. Si googleas ahí la palabra parotiditis, te va a ser también conocido como las paperas. También se inflaman. También se llenan de bacterias y se empiezan a reaccionar de manera alérgica y se vuelven gorditas. Se vuelve así todo gordito. Muy bien, brillita. Ya está. Listo. Y es una glándula muy importante porque es voluminosa. Pero de las tres glándulas que están acá, la que más saliva libera es la submaxilar. ¿Dónde está la submaxilar? Bueno, la palabra maxila viene de mandíbula o maxila, que es lo mismo. No es un hueso grande que está unido al cráneo, la maxila. Y ya se están acá. La glándula submaxilar acá. Y la sublingual, ¿dónde la encuentro? A ver, entonces, razonando. ¿Dónde encontraré la sublingual? A ver, chicos, ¿dónde está la granula sublingual? Muy bien, claro que sí, Martín. Claro que sí, Jonathan. Muy bien, chicos. Debajo de la lengua tiene que estar. O de ley, debajo de la lengua. Ahí tiene que estar. ¿Qué está pasando, chicos? Si dices sublingual, ¿por qué no razonas y no me contestas? O no está razonando cosas que no creo, porque yo te considero una persona bastante capaz. O no quieres participar. No sé. A ver, me está dando miedo eso. ¿Por qué no están participando, chicos? Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí y no me hagan renegar, porque igual acá está la opción para votarte. A ver, vamos a probar a votar a alguien. ¿A quién votamos? Un voluntario. Jean-Carlo, Jair. A probar si puedo votarlo. No, 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 ya. Pero al final probamos, al final probamos. Ya. Porfa, participen, ¿eh? No, 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 no. Este... Participen para poder, este... Entrar, pues, en clase, para poder entrarle bien a la clase, ¿ya? Entonces, estas son glóbulas salivales. ¿Qué van a liberar? Saliva. Y lo importante de la saliva, la saliva, la saliva... Es que la saliva va a liberar una sustancia. O sea, tiene varios compuestos. Ya, tiene gisocimas, tiene agua, tiene iones, y no, no. Pero lo más importante de la saliva es que tiene una molécula, una proteína llamada amilasa. Amilasa salival. O también se llama comúnmente como tialina. Tialina. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, la saliva va a tener... El compuesto, vamos a escribirlo arriba... Amilasa salival. O también conocido como... Tialina. Tialina. Ya. ¿Cuál es la función de la amilasa salival? Romper el almidón. Por eso se llama amilasa. ¿Cómo? ¿Cuánto almidón rompe? Bueno, el almidón, un pequeño porcentaje, entre 10 y 15 por ciento. Un poquito. Y lo va a degradar hasta maltosas. ¿Qué es? La maltosa... El almidón tiene miles de monosacáridos. La maltosa, ¿cuántos monosacáridos tiene? La maltosa, ¿cuántos monosacáridos tiene? Dos. Muy bien, dos. ¿Te acuerdas que la maltosa era un disacárido? ¿No? La maltosa era un disacárido. No te olvides. La maltosa era un disacárido, ¿ya? No te olvides, no te olvides. Entonces, el almidón ya es una molécula que va a empezar su digestión ahí en la boca. Ahora, por ejemplo, si te dicen... Recuerda que las preguntas de San Marcos son de... ¿Qué pasa si te dicen... Este... Giancarlito... Perdón que te ponga de ejemplo. Yo es el primer... Como sales primerito acá en mi... En la página que se les saca delantito. El primer nombre que se me viene a la mente. Giancarlito es un jovencito de, no sé, ocho años que va a la iglesia donde hay un cura. Y cuando Giancarlo va a la iglesia, el cura lo llama. Está tomando mal camino, creo. Ya, Giancarlito va a misa y cuando va a misa, este... Con toda la gente, no solo, obviamente, no se preocupe, con todos. A la hora de que termina el servicio, termina la misa, el cura lo llama a todos, que hacen colita. Y Giancarlito llega el cura y agarra algo el cura de su bolsillo y se lo pone en la boca. De una cajita, ¿no? De una cajita y se lo pone en la boca. Cierra los ojos, saca la lengua y se lo pone en la boca. Y se va, ¿no? Y cuando llega a su sitio, le dice a su mamá, mamá, ¿qué cosa me ha dado el cura? Es la hostia. Giancarlito dice que no tenía sabor, pero al cabo de unos cuantos segundos, la hostia se ha deshecho en su boca. Se deshizo. ¿Ya? ¿De qué está hecha la hostia? Esa sería la pregunta. A ver, contéstame, contéstame. ¿De qué está hecha la hostia? Si ha desaparecido en su boca. Significa que ha desaparecido en su boca es que se ha degradado. ¿Desde qué cosa tiene que estar hecha para que se degrade? Vamos, chicos, todos contesten, porfa. Muy bien, perfecto, Jairo. Muy bien, Jonathan. Muy bien. Martelly. Muy bien, Miguel. De almidón, pues. De almidón. Claro, de almidón. El almidón es una molécula, es un carbohidrato. Y eso ocurre porque en la boca de Giancarlito había saliva. Y esa saliva tiene amilasa. Y la amilasa ha empezado a romper el almidón. No lo rompe por completo, pero sí en buena parte, ¿no? Y como es puro almidón, empieza la digestión ahí. Ya está. Listo. Esa es la saliva. No te olvides, estas de acá son las tres glándulas. Lo que está abajo, entre paréntesis, son los conductos de la glándula. Por ejemplo, acá el número cinco vendría a ser esténon, ¿no? O sea, esta es la glándula parótida, que tiene un conductito esténon, el número cinco, que es en boca y en la boca. Así que, bueno, es por ahí un datito por ahí. Solamente si vas a medicina, apéndete el nombre del conducto. Si no, no olvídate. No sirve. Listo. Lo que sí tienes que aprender es esa diferencia. Estas son las glándulas, ¿ya? Son grandes. Son miles de células juntas. Pero cada glándula tiene tres tipos de células, ¿no? Acá tenemos a los tres tipos de células. Células A, serosas. Células B, mucosas. Y células C, con C de cesta. Células de la cesta. Entonces, ¿cuál es la importancia de ellas? Las serosas son las que van a formar la molécula llamada amilasa. La amilasa es una proteína. Es una molécula grandecita. Es la que rompe el albidón. Es una proteína enzimática. Termina en asa, ¿no? Entonces, para poder sacar esas células, para sacar esa amilasa que se forma dentro de la célula, se necesita empaquetar esa proteína. Una pregunta, chicos. ¿Qué célula se caracterizaba porque... ¿Qué parte de la célula, qué componente de la célula se caracterizaba porque servía para empaquetar proteínas? ¿Recordarás? El aparato de Golgi. Muy bien, perfecto. El Golgi. Entonces, ¿qué significa? Que las células cerosas, que son las que liberan a amilasa, tendrán bastante o poco Golgi. ¿Qué parte de la célula, qué componente de la célula? Bastante Golgi. Y acá se nota, mira, esta partecita de acá, esta partecita de acá es el aparato de Golgi. Así, mira. Entonces, efectivamente, las cerosas son un tipo de células que tienen mucho Golgi. Más Golgi. Así las puedes identificar. Las mucosas, por su lado, van a liberar el agua porque la saliva también tiene agua. Entonces, por ende, mira, casi no tienen... Casi no tienen este... En Golgi, mira, escaso Golgi. Colocamos por acá poco Golgi. Poco Golgi. Y por último, las células en sexta, mira, son estas que están acá. Mira. Por ejemplo, esto que voy a pintar de negrito es una cerosa. ¿Ya? Cerosa. Voy a pintar otra cerosa por acá, otra cerosa por acá, otra cerosa por acá, otra cerosa por acá. Así. Por acá voy a pintar las mucosas. Obviamente hay un poquito más de mucosa. No lo pintaré de verde. Otra mucosa, 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 otra mucosa. Así, mira, hay más mucosa porque, pues, hay más agua, ¿no? Tiene bastante agua la saliva. Y esto que voy a pintar de rojo es la célula en sexta, mira. Mira, mira. Mira, ahí está la célula en sexta, larguita. ¿Por qué es esta? Porque, pues, parece una cesta, ¿no? Parece una canasta de básquet en cesta, ¿te acuerdas? Las canastas de básquet son así. Tienen así, ¿no? Tienen así entrecruzado. Y esas mallitas recubren todo. Igual acá, las células no están tan paralelo, pero sí recubren todas sus extensiones de estas células que parecen que están rodeando a toda la glándula. Y sí, realmente la están rodeando. ¿Cuál es el objetivo de estas células en cesta? Rodear a la glándula y, sobre todo, que ellas son células musculares. Entonces, ¿cuál es lo bueno de rodearla? Bueno, cuando está todo rodeada, adentro las moraditas serían las cerosas y mucosas. Y las rojas serían las encestas. Cuando las encestas se contraigan, van a apretar a la glándula, ¿no? Van a apretar a la glándula. Y la glándula lo que va a hacer es, su contenido va a sacarlo por un tubito, ¿no? Su contenido va a sacarlo por un tubito de acá. Cuando la célula encesta, que está por acá afuera, apriete, su contenido va a sacarlo por este tubito, ¿no? Y va a terminar saliendo y desembocando en la boca. Entonces, las células encestas son buenas células que están por fuera de la glándula, rodeando a la glándula y aprietan y hacen que la glándula bote su sustancia, bote su contenido. Aceleras el proceso, ¿no? Porque a veces no siempre comemos a las horas exactas, ¿no? A veces estamos comiendo a las 10 horas y eso, pues, necesita saliva al momento que vayas a comer. Así que se libera un poquito de saliva de esta manera, con las células encestas, ¿no? Aprieta y sale. Ya. Entonces, esas son las glándulas salidas. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Claro, ya. Las células cerosas, ellas son las que van a liberar la milasa. Y como liberan a milasa, la milasa es una proteína, termina en asa, es una enzima. Y esa proteína, para poder salir, porque las proteínas son grandes, no pueden salir solas, sino que necesitan aparato de Golgi. Entonces, por eso, las células cerosas que forman a milasa necesitan tener mucho Golgi. Y así las identificas. Las células cerosas tienen bastante Golgi. Las mucosas, no. Ellas botan agua. Mucus, no mucus. Así que por eso libera un poco Golgi. Ellas son sus dos características. Las puedes identificar bien sencillo. Y así, si no, si no lo aprenden en directo, o sea, si no lo aprenden así en secuencia, apréndense nomás. Cerosas mucho Golgi y mucosas poco Golgi. Pero. Las tres glándulas liberan a milasa. Sí, más, buena pregunta, Carol. Más que todo, la que va a liberar más a milasa es la parótida. Más agua va a liberar la sumo axilar y medio medio es la lingual, pero eso no viene en admisión, sino que para admisión solamente que las tres botan en mismas cantidades. Solamente que la sumo axilar bota más del conjunto de las tres cosas, ¿no? Del agua, de la milasa, todo en conjunto. Pero realmente si hay una propuesta, una proporción un poquito especial. Pero no, no hay que hablar tanto bien, pero buena pregunta, buena pregunta. Uno, dos, las dos es la que más trabaja, por eso libera más. Pero si hablamos de a milasa, la uno libera más a milasa. ¿La saliva es bactericida? Sí, tiene una molécula llamada lisosima. Igual siempre es bueno comentarlo, porque a veces a Marcos pregunta cosas que no están sustentando, ¿no? Las bacterias también mueren ahí. Por eso cuando es de día, nosotros salivamos un montón de días porque somos activos. Entonces no hay problema con la carie, ¿no? Porque las caries son bacterias y nuestra saliva las termina reteniéndose al menos su proliferación. Y en la noche salivamos menos, ¿no? Por eso antes de ir a dormir, una lavadita de dientes para sacar unas cuantas bacterias. Porque si no te lavas, dejas un pedazo de comida y siempre es tu lugar cerrado, un poco húmedo y sin mucha saliva. Uy, la bacteria traga y empieza a comer. Y cuando come se multiplica y algunas se mueren con tanto tragar. Y cuando se mueren botan sus ácidos y al día siguiente te levantas. Un aliento asqueroso, ¿no? Que son los desechos de la bacteria que ha comido, hecho un festín en tu boca. Así que a lavarse la boca. ¿La sumo de acilar también libera a Milasa? Sí, ¿no? Claro, las tres. Las tres liberan a Milasa. Solamente que la sumo de acilar un poquito menos. Pero sí las tres tienen que liberar a Milasa. Las tres liberan a Milasa y agua, ¿no? La acerosa. Y otras cosas más. ¿Qué? La Lipasa se activa en un medio ácido. Sí, pero eso no viene en San Marcos. Eso no viene en San Marcos. La Lipasa no es una enzima que San Marcos considere. La digestión es bien complicada, ¿no? O sea, entiéndelo así. La digestión es un tema gigantesco. Bastante complejo. A nivel preuniversitario no se pueden complicar tanto, ¿no? Porque si se complica mucho, pues, no le darían, no lo entenderían. O le darían mucho peso a este tema. Así que es sencillo nomás. Suave nomás, chicos. ¿Dónde se encuentra la parótida? Ya, par significa paralelo. Iotis significa oído. Está paralelo al oído. Un poquito por dentro de la piel. No está tan afuera, ¿no? Pero por la partita de atrás de las bisagras de la mandíbula, ¿no? En la bisagra, ¿no? No abajo, sino en la bisagra. Esta es la mandíbula de acá. A ver, vamos a dibujarla. Ya. Esta es la bisagra acá. Esta es la mandíbula y acá está la bisagra. Ahí más o menos atrás está la... No por acá está la bisagra, ¿no? Ya, pero acá está la parótida, ¿no? Ahí está. Paralelo al oído. Cerquita del oído. Pegadito al oído, ¿no? Ahí está. Muy bien. La parótida. Todo tiene su razón, ¿no? O sea, si no, te lo comentaría nomás, pero es importante que conozcas las raíces de las palabras. No me las sé de todos, obviamente, pero algunos sí. Y eso te puede ayudar a aprenderlo. Bueno, no sé, a mí me sirvió. A mí me pude aprender varias cositas debido a las raíces de las palabras. Porque si no, aprenderme cada una es complicado. Me tengo un golpe en la cara. ¿Puede suceder la parotiditis? Sí, pero menos tiempo. Menos tiempo. O sea, pasa que hay una inflamación, llega sangre y luego baja, ¿no? Porque no hay infección. Usualmente la parotiditis, que puede ser diagnosticada y que tiene problemas, te da por infecciones, ¿no? Cuando no baja. Y ahí es donde vas al médico, ¿no? Porque si no, si te hincha, pues claro, de un golpe, ¿no? Pero no es por infección, así que no habría gran problema. O sea, baja. Le pones frío y baja, ¿no? Porque no encuentras bacterias. Pero cuando hay bacterias, eso, o cuando hay un virus, por ejemplo, ahí sí la infección continúa y se mantiene hinchadita, ¿no? Y ahí sí hay que ir al médico. Algo así, ¿ya? Listo, chicos, avanzamos. Cualquier pregunta la van haciendo en el camino, ¿ya? Porfa, aténdoselo a lo que les voy a comentar. Nos vamos a los dientes. Seguimos en la boca. La parte de arriba del diente, la parte que sí se ve del diente, se llama corona. La parte del diente que está pegado a la encía, se llama este cuello. Y la parte de abajo del diente, que no se ve, se llama raíz, ¿ya? Corona, cuello y raíz. Si lo vemos desde arriba hacia abajo, ¿ya? Todo lo que está enterrado. Pero eso lo vemos de arriba hacia abajo. Si lo vemos de afuera hacia adentro, hacia afuera encuentro el esmalte, ¿ya? El esmalte. Que falla, no estoy porquería, ¿eh? Ahora sí, el esmalte. Más adentro encuentro la dentina. Y adentro, adentro, adentro encuentro la pulpa. ¿Ya? Entonces, corona, cuello y raíz. De arriba hacia abajo. Esmalte, dentina y cemento. La que más usa San Marcos es la de afuera hacia adentro. Esmalte, dentina y pulpa, ¿ya? Esmalte, dentina y pulpa. El esmalte es una capa que es de tipo inorgánica. Inorgánica. O sea, va a tener sales. Sales de calcio, sales de fósforo, sales de flúor, ¿no? Moleculas inorgánicas. Agrupadas y se va a convertir más o menos en una piedra. Las piedras son inorgánicas y duras por eso. Porque son muchos minerales juntos. Es una capa de protección. Es una capa que necesita depuración. Es una capa muy dura. Es una capa muy aperlada, ¿no? Que tiene ese típico colorcito blanco bonito, ¿ya? Luego tenemos a la capa de la dentina. Acá sí hay células. Células conocidas como los odontoblastos. Los odontoblastos son unas células que se encargan de mantener al diente como una unidad viva. Como un órgano más, ¿no? Tiene células y esas células se van a encargar de limpiar el esmalte, ¿no? Poco a poco lo van a ir limpiendo. Obviamente no lo van a blanquear, ¿no? El esmalte no se regenera. Pero hay que limpiarlo porque ese es el que está en contacto con toda la comida siempre. Así que algunos restos de moléculas entran por acá. Tienen que ser filtradas y llevadas hacia los odontoblastos. Los odontoblastos son los que sí se pueden regenerar. Pero el esmalte no se regenera. Los odontoblastos sí se regenera. Y si son células los odontoblastos, todas células necesitan nutrientes. Los nutrientes los va a obtener de esta capa interna llamada pulpa. Acá está la pulpa. Acá está pulpa. Capa interna. Capa interna llamada pulpa. Acá está. La pulpa. Y la pulpa es una cavidad interna del diente. Que adentro de esa pulpa van a estar los nervios y vasos. Los vasos sanguíneos van a traer sangre. Entra una arteria del diente y sale una venita del diente. Entonces deja nutrientes para los odontoblastos y se llevan los desechos también de los odontoblastos. ¿Ya? Pero más importante aún está ahí los, ya están los vasos, ¿no? Estarían los nervios también. Eso es lo que me falta. Los nervios son neuronitas, raíces de neuronas que se extienden hasta la parte del diente. ¿Por qué es importante? Bueno, porque como acá hay un montón de vasos y la presión sanguínea es alta, es un vaso expuesto, ¿no? Por eso es muy fácil sangrar. Cuando un diente se te mueve, te sangra todo esto porque hay un montón de flujos aquí y no sangra poco, ¿no? Sangra regularón, ¿no? Porque hay una buena cantidad de sangre ahí. El problema está si es que hay unas bacterias, hay una gran cantidad de bacterias. Y las bacterias, por ejemplo, por tu carie, empiezas a perforar el esmalte, empiezas a perforar la dentina y ahí la carie entra en la sangre. Si la carie entra en la sangre, pues puede generar una infección en la sangre. Entonces, chicos, ¿te puedes morir de una carie o no te puedes morir de una carie? O si te puedes morir de una carie, las caries son así pesadas, ¿sabes? Obviamente si llegas al médico con estos síntomas para la carie de antibióticos recontra conocidos, ¿no? Así que se puede controlar, pero si no lo controlas, te podrías morir de carie, ¿no? Es bastante habitual porque en la carie ataca los dientes y los dientes están muy conectados con alta presión sanguínea. Y la pulpa, ¿no? Ya si esto pasó, ya se perforó el diente, lo único que queda es hacer un proceso llamado endodoncia. ¿Ya? Casi en el endodoncia, bueno, cortas, cortas, sacas, metes láser, suturas al nervio, contraes al nervio. Para matarlo, lo matas, lo matas, pierdes sus neuronas, pierdes la neurona hasta acá. Y ya luego cierras, pones cemento, cemento y tapas, ¿no? Y ya con eso ya no habrá más dolor, ¿no? Y esto acá lo curas, obviamente, ¿no? Lo vas a dejar todo chimuelo como la chilebrina. Lo cures, lo cures y lo dejas bonito, ¿no? Ese era el proceso de endodoncia. Carito y también un poco arriesgado, ¿no? Porque perder la sensibilidad de los dientes también es medio peligroso. Si se infecta, no te vas a dar cuenta cuando se infectó, ¿no? El dolor es para eso, para avisarte que algo no está bien. Entonces, ¿cuál está el nervio? Bueno, sí, ¿no? Porque ya está todo mal ese diente. Pero de ahí, este, hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado porque si se vuelve a infectar así el diente después de la endodoncia, podría generar una infección un poquito peor. La ortodoncia, la palabra orto, significa recto o derecho, ¿no? Recto es derecho. Entonces, cuando unos dientes crecen un poquito para atrás y otros un poquito para adelante, hay que colocarle algunas, una especie de laminitas largas que van a empezar a ejercer presión. Presión para allá, presión para allá y van a intentar alinearlos, ¿no? Convertirlos en derechos. Ortodoncia. Colocar los dientes derechos. Brackets, ¿no? Conocidos como los brackets. Listo. Entonces, ese serían los dientes. Acá arribita te he colocado la fórmula dental. ¿Ya? Acá está la fórmula dental. En el caso de los adultos, los adultos tenemos 32 dientes. Ojo, sí los tenemos, ¿ya? No significa que porque no te salgan, no significa que no lo tenemos, ¿ya? Tenemos cuatro incisivos, dos caninos, cuatro premolares y seis molares en cada lado, ¿no? Arriba y abajo. Entonces, estará 16 y por dos, 32. Arriba y abajo. Los premolares, ya la pulpa, ¿qué hacía? La pulpa es la zona donde están los nervios y vasos. O sea, toda esta zona abierta de acá es la pulpa, ¿no? Por ahí entra el vaso sanguíneo y por ahí entra el nervio. Esa es una zona. Ya, lo que te decía. Reconocer dientes. A ver, si yo te dibujo un diente que sea así. Está funcionando mal esta cosa. ¿Qué diente será este? No, ya no es. Ya es lapicero, creo ya. Ya fue ya. ¿Qué diente será? Incisivo, canino, premolar o molar. Canino, ¿no? Es un canino. ¿Cuántos caninos tenemos? Ahora que ayer es Halloween, de repente te compras tus plásticos esos, ¿no? Hay unos que se compraban, me acuerdo en mis tiempos, debe de haber todavía que era un plástico con un par de caninos así pequeñitos así grandotes para que te vuelvas Drácula, ¿no? Tenemos cuatro caninos que son conocidos como los colmillitos, ¿no? Los que tienen punta. Ellos tienen forma cónica. Forma cónica y tienen una raíz muy larga. Su función del canino es desgarrar, ¿no? Tienes desgarrar. Anota eso, ¿ah? Tiene forma cónica, raíz larga y función desgarrar. Canino. ¿Ya? Cónica minolta. Cónica. Raíz larga y función desgarrar. Desgarrar. ¿Ya? ¿Me avisas? Forma cónica, raíz larga. Es el que tiene la raíz más larga, ¿ya? Los caninos. Tiene la raíz más larga de todos los demás. Luego tenemos a los incisivos. Los incisivos. Bueno, debía hablar de los incisivos primero. Pero el canino es más conocido, ¿no? Los incisivos son los conejitos. Y los que acompañan a los conejitos. Algunos tienen conejitos ahí. Que son sus dientes más planos, ¿no? Y su función es cortar. Son dientes planos. ¿No? Medio. Son planitos. Tienen filo. Tienen filo. Los de arriba tienen filo. Y los de abajo tienen una forma aserrada, ¿no? O sea, los de arriba son grandazos. Así dos conejazos tienen. Tienen filo. Y los de abajo son un poco más chiquitos, ¿no? Pero tienen un borde medio aserrado, ¿no? Esta porquería ya no me deja borrar ya. Ahí está. Así, ¿no? Son un poquito más aserrados. Tienen una raíz más o menos corta. Y su función es cortar. Su función es cortar. Voy a colocar esto de nuevo. No me estoy dejando trabajar bien. A ver. Está fallando mucho ya. No, no me deja trabajar el lapicero. Lo tengo que borrar todo de golpe. Ya, listo. Los premolales y molares son dientes en forma de mesa, un poquito más grandes, ¿no? Su función de ambos es triturar. Función es triturar. Su función es triturar. Su función es triturar. Ya, ahí está. Listo. Y como te das cuenta, a ver, ¿qué dientes no tiene el niño? Para poder encontrar la diferencia del toque. Vamos, que me queda poquito tiempo, chicos. Los premolares, ¿no? Y también le faltan, ¿cuántos molares le falta para llegar a ser un adulto? Acá hay una diferencia grande, ¿ya? Acá es igual. Acá es igual, ¿ya? Miren, los molares. ¿Cuánto les falta para ser adulto? Cuatro, ¿no? Dos arriba y dos abajo. Entonces, ¿quiénes son esos cuatro? Molares, cuatro, cuatro, cuatro. Son unos atorrantes, son unos medio dolorosos. Y cuando salen tienes que ir y tienen que sacártelo, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Claro, las muelas del juicio. A veces no te sale, ¿no? A veces no te sale. A veces sí, a veces no. Ya, pero es más pesado si eres adulto porque cuando ya estás viejito, ya como yo, tu mandíbula ya está muy sólida, está muy formada, tus huesos. Entonces, ya cuando sale, ahí sí es pesado porque está todo soldado. Tienen que arrancarte prácticamente un pedazo de hueso cuando te van a quitar la moria del juicio, ¿no? Así que ahí tenemos a las, a las, a los dientecitos. Ya, listo. Sí, un vestigio objetivo, ajá. ¿Hasta qué edad te puede salir? Ay, normal que te salgan los 25 o 28. Yo creo que ya pasé ya. Yo tengo 29. Entonces, creo que ya no me van a salir. Uy, si me sale, van a tener vacaciones de biología como un mes y medio, no va a poder hablar. Así que, con fe, con fe no me sale. Siguiente paso. Si tienes dudas, por ahí para pasar, ya dejamos boca, chicos. Ya dejamos boca con esto. Hacemos deglución, deglución. El proceso de deglución es un proceso donde vamos a pasar comida. Necesito a un órgano o un cartílago con piel llamado epiglotis. Ahí tenemos el epiglotis. El epiglotis es un órgano muy importante porque, mira, este de acá va a ser el epiglotis, así. Y recuerda que a nivel de la faringe, a nivel cuello, tenemos dos caminos, ¿ya? Acá, esta es la faringe, así. Y aquí tenemos un camino que va a ser la vía respiratoria y otro camino que va a ser la vía digestiva, ¿no? Digestiva. Ay, qué cargosa esta porquería. Voy a buscar una forma de poder editar esto para utilizarlo como comando porque no me sirve el lapicero ya. Aguante, sí lo había hecho, sí lo había hecho, no tenía una forma de editarlo. A ver, ¿cómo era? A ver, sí. ¿Qué botón era? A ver. Ah, ya está. Ahí está, con este botón. Ajá. Algo así creo que era. Y luego este. Vaya. Bueno, algo así era. Bueno, no importa. Entonces, ya luego lo termino de editar bien. Tengo que editar los botones, la tableta, porque ya me estresé ya. Entonces, este de acá es la vía digestiva. La vía digestiva está un poquito más atrás y esto ya sabes que terminará en el esófago. En el esófago este conducto se irá más adelante llamado siendo esófago. Y este de acá se convertirá en lo que es laringe y acá la tráquea. Bueno, que son dos tubos diferentes. Entonces, necesitamos saber una distribución correcta porque si entra aire, el aire tiene que entrar por acá, bajar por acá y pasar por acá. Este es el aire. El oxígeno, ya. Pero si entra comida, la comida tiene que entrar por acá y pasar por acá. ¿Cómo podemos separarlos, los dos caminos? Bueno, básicamente el que puede entrar por cualquier lado es el aire. El aire puede entrar por cualquier lado. Entonces, para el aire tenemos que colocar un cierre especial. El esófago anda medio cerrado usualmente, ya. Por eso el aire solito no entra, ya. Solamente va a pasar la comida cuando se gelas a una cierta presión. Entonces, normalmente, ¿no? Así se encuentra esta vía y entra el aire por acá. El esófago está cerrado. Se mete por la vía respiratoria. Lo normal, ¿no? Cuando tú estás normalito, respirando normal. Pero cuando vas a comer, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un cambio, ¿ya? ¿Cuál va a ser el cambio principal? Toda la vía respiratoria va a subir. Mira cómo está la vía respiratoria. Y va a terminar acá así. Va a terminar acá así. Arriba, arriba. Ahí. Ahí, mira. Arriba termina. Sube un montón. Al punto de que esta tapita que estaba acá, que se llama epiglotis, bloquea a la vía respiratoria. La tapa. Y ahora sí, en este momento, la comida puede pasar por acá. La comida puede avanzar por acá. Ahí está. Esa es la vía, la vía, este, digestiva. Tenemos que subir la vía respiratoria. Y esa vía respiratoria toca a la epiglotis, se bloquea y avanza la vía digestiva. En el momento de la deglución, la epiglotis es aquella tapita que va a cerrar esto. Por fa, necesito que me ayudes con esto. Ese es tu cuello, ¿ya? A los jóvenes, a los varositos que tienen la manzana bien pronunciada, les va a ser bien fácil. Pongan las dos yemas de su dedo sobre su manzana. Y a los que no tienen la manzana marcada, jóvenes señoritas, no importa, pongan sus dos dedos igual, pero suave nomás. Ya no pete mucho, que es fácil matarte con eso. Suave nomás. Ya tócalo ahí. Y ahora lo que vas a hacer es tragar saliva. Pon dos deditos ahí y traga saliva y dime qué es lo que pasa con tu manzanita. Hazlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Sube, ¿no? Se levanta y sube, claro. Tocas ahí. Sientes como eso va subiendo, se va de golpe hacia arriba. Y es que pues la vía respiratoria, claro, ¿no? Y luego obviamente baja porque no se puede caer arriba porque es obstacular y sería tu respiración. Entonces así funciona, ¿no? Entonces ahí estamos en un proceso normal, ¿no? Ahí va a entrar el aire por la nariz o entra el aire por la boca, no importa. Pasa por estos huecos. Este de acá es la epiglotis. Este de acá es la epiglotis, ¿no? Y por acá viene el aire y el aire pasa por la vía respiratoria. La vía digestiva está cerrada. En este caso es este delgadito de acá. Este delgadito es la vía digestiva, ¿no? Y este grandote abierto es la vía respiratoria, ¿no? Es al momento de la deglución. Ahí te das cuenta que esto ha subido. Y al momento de subir la epiglotis tapa la vía respiratoria. Y la comida, pues, pasa solamente por la vía digestiva, ¿ya? Veamos cómo funciona la animación. Revísala, por favor. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, lo tienen, chicos? ¿Lo tienen, lo tienen? ¿Ya para continuar? Coméntame, coméntame, porfa. Si ya lo tienes clarísimo. No te vayas a olvidar ese nombre de epiglotis. Ya es muy importante, muy común. Viene cada rato en admisión. Porfa, no te vayas a olvidar el de epiglotis. Gracias. Ya, listo. Continuamos entonces, chicos. Vamos avanzando. El estómago. A ver. Trituramos la comida hasta que se quepa por esa cavidad. No, esa parte del esófago se expande. Se expande. O sea, si lo vemos desde arriba, vamos a verlo desde arriba, ¿ya? A ver. Entonces, si este es el, el, tu vía respiratoria, ¿no? Acá lo pongo más gordito por la manzana, ¿ya? Acá veo el epiglotis. Y acá veo la vía digestiva, ¿así? Algo así. Lo voy a ver desde arriba. Ya voy a poner colorcitos para que más o menos lo veas, ¿ya? Para que lo entiendan bien. Esto lo voy a colocar de verde, ¿ya? Ahí está. Ya. No voy a colocar a la epiglotis porque si no te va, te va a bloquear la vía. Entonces, vamos a verlo desde arriba, ¿ya? Desde arriba. Lo vemos desde arriba. Y acá lo pongo esto de rojo para que me entiendas. Y acá lo pongo esto de verde. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que hemos hecho? Esto de acá lo estamos viendo desde arriba para ver las vías. ¿Sí? ¿Lo tienen? Rojo con rojo, verde con verde. Lo estoy viendo desde arriba nada más. Los circulitos. ¿Ya? Ya bueno. Entonces, cuando se hace este proceso de deglución, la vía respiratoria, esta parte ancha se va para arriba. Entonces, te quedaría solamente la parte delgada. Entonces, esto quedaría más o menos así. 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 Y acá se quedaría así, delgadito. Y cuando va a pasar la comida, el esófago, que es músculo, se ensancha así grandazo. Ahí está. Y genera un huecazo ahí, ¿no? Un huecazo. Algo así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Algo así. Algo así terminaría, mira. Entonces, el esófago se termina dilatando, ensanchando. Es músculo, es piel, así que puede hacerlo. No es lo más recomendable siempre, pero se puede hacer. La idea es masticar bien. No triturarlo tanto. O sea, triturarlo lo más posible. Para no ensanchar tanto el esófago porque podría golpear a la vía respiratoria. Ya. Estómago. Importante el estómago porque tiene la función de liberar una sustancia que va a ser el jugo gástrico. ¿El aire puede entrar al estómago? Sí. Sí entra. Sí. Un poquito. Pero usualmente se bota, ¿no? O sea, cuando entra o se va hasta el final y sale como un gas, como una flatulencia. O si no, lo eructas. ¿No? Lo eructas. Es un tragado eructo. Lo eructas. Cuando tomas gaseosa, por ejemplo, se mete ácido carbónico a tu vía digestiva, ¿no? CO2. Así que, sí. Parte sí entra un poco de aire. El estómago tiene una parte de aire por acá. Sí, sí, sí puede. Pero no es tango. No lo digerimos, ¿no? Algo así. El estómago. Importante. ¿Ya? Hay veces en las que estoy comiendo y cuando pasa comida, siento que me hago. ¿Qué? ¿Cómo que te haces? ¿Sientes que te... ¿Que vas al baño? Ah. Ay. Me da miedo. Me ha dado miedo. ¿Sientes que te ahogas? Entonces, cuando la comida es muy sólida, cuando la comida es muy sólida, por ejemplo, cuando comes camote, el camote es tan sólido que la lubricación que tiene el esófago no es lo suficiente. Entonces, el camote empieza a pasar despacito y ahí uno se desespera. Agua. Agua. Está muy seco. Entonces, el esófago, por más de que intenta moverse, el camote se queda pegado por acá. Entonces, tiene que hacerlo pasar. No te vas a... Ahora, el problema está que esto, cuando pasa despacio, sigue taponiendo la vía respiratoria. No deja bajar a la parte ancha. Entonces, como la parte ancha sigue arriba, sigue tapada. Entonces, te entra poquito aire, poquito aire, poquito aire. Tienes que esperar a que este camote baje. Y luego, cuando baje, esta parte ancha de la vía respiratoria podrá bajar y quedará libre para que entre el aire nuevamente. Así que, sí pasa. ¿Sabes que conmiendo rosa al tragar se me pase uno la nariz? Sí, ¿no? Porque, a ver, si nosotros vemos por qué, vamos a ver. Ahí no. Sí. A ver, vamos a ver acá. Entonces, esta zona de acá es la zona nasal, la vía respiratoria. Acá roncas. Esa de acá es la boca. Esta bola de acá es tu lengua. Esta es la comida. A la lengua solamente piensan que es así, ¿no? La lengua no es así. A la lengua es un mozo echado a la lengua, por si acaso. Esta es la lengua de acá. Grandota, ¿no? Gordota. Mira, sí. Esta es tu lengua. Así parece un páncreas. O sea, lo que ves a la lengua es una puntita. Si tengo una lengua chiquita, semejante, lengua gorda que debes tener al fondo. Bueno, esa es tu lengüita. ¿Sabes? Entonces, esa es la vía de gestión, las dos vías, y esto se le llama la faringe. Entonces, ¿qué pasa cuando te atoras? Bueno, entra por acá algo, entra agua o entra comida, y si estás hablando, conversando, pues, estás hablando, estás botando aire, ¿no? Por la vía respiratoria. Entonces, estás abriendo la vía respiratoria. Entonces, una comida, por una mala coordinación, puede entrar por acá. Cuando entra por acá, ya que hay un epitelio pseudoestertificado, con muchos nervios, ¿no? Que van a detectar cuando entra la comida, y le van a dar un aviso a los pulmones, rapidito. Al diafragma de los pulmones, ¿no? Al diafragma de los pulmones. El diafragma, este, se va a relajar, los músculos intercostales se van a relajar. Van a hacer subir el diafragma con fuerza, rápido, para que todo el contenido del aire de los pulmones salga, ¿no? Porque los pulmones se vuelven chiquitos. Los pulmones se vuelven así chiquititos, ¿no? Porque todo el aire salga, y cuando el aire salga, agarra la comida, y la expulse, y se regrese. Y a veces se regresa con tanta fuerza, eso ya es cuestión de la fuerza que tenga tu diafragma, de que si eres con tanta fuerza, puede llegar hasta acá. Pero si es con mucha fuerza, puede salir, y puede salir hasta acá. Cuando es agua, usualmente sale más por ahí. Cuando es gaseoso, ¿no? O sea, estás tomando agua, y alguien te hace reír. Por reír, te abres la vía, el agua filtra, y lo botas y sale por el nariz. Así que sí puede. Todo está conectado. Listo. Ya, vamos con el estómago, chicos. El estómago tiene esfínteres, ¿no? Esfínteres. Un esfínter es un anillo muscular que estará cerrando y abriendo el estómago, dependiendo del tránsito, dependiendo de cuánto avance. Esto de acá es cardias, y esto de acá es píloro. Píloro y cardias son los límites del estómago. Importante sobre el estómago, además del cardias del piro, las células que va a tener. Las células tienen que liberar sustancias. Vamos a colocar dos células acá. Las células parietales. Y las células principales. Ambas sustancias son importantes. Principalmente la principal. ¿Por qué la principal va a ser muy importante? Porque es principal. ¿Por qué principal? Porque ella va a liberar una sustancia para digerir cosas, para romper cosas. Una sustancia para digerir y para romper cosas. Pero esta sustancia que está acá, esa sustancia tiene que estar de manera inactiva. Pregunta, ¿por qué la célula principal? Cuando tiene una sustancia para degradar cosas, la tiene que liberar inactiva. ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué no lo puede liberar inactiva? ¿Cuál sería lo complicado de liberar una sustancia que degrade cosas y liberarlo de manera activa? ¿Por qué? ¿Cuál sería? Claro, ¿no? O sea, claro, si tú lo liberas de manera inactiva, antes de que lo liberes ya te degrada a ti. ¿No ves que está activo? Antes de que lo liberes ya te hubiera roto a ti mismo. La propia célula principal se hubiera muerto por tener ese componente si estuviera activo. Entonces, tiene que liberarlo inactivo. Y el activador va a ser, entre uno de ellos, el ácido clorhídrico. Ahí está, mira. Entonces, cuando se junte, la parietal libere su ácido clorhídrico. Este es HCL. Y la principal va a liberar su molécula inactiva llamada pepsinógeno. Se van a juntar el ácido clorhídrico y el pepsinógeno y lo va a activar. El ácido clorhídrico es el activador, ¿no? Ahora sí, y ahora ahí está. Ahora sí, ya quedó bonito. Esto cuando enviara de nombre, ahora se va a llamar pepsina. Y la pepsina sí, pues, es una molécula ya activa, lista para poder funcionar, ¿ya? Entonces, yo necesito que las dos células trabajen al mismo tiempo. Tanto la parietal como la principal trabajen al mismo tiempo y en la misma cantidad, ¿no? Porque no me sirve liberar puro, bastante ácido clorhídrico y poco pepsinógeno. No me sirve liberar bastante pepsinógeno y poco ácido clorhídrico. Así que tienen que ser igual. Bueno, tiene que haber una célula especial acá, acá, mira, ya para terminar. Está llamada la célula G, ¿ya? Y ella va a liberar una sustancia química llamada hormona, llamada gastrina. La gastrina. Y lo que va a hacer es ella indicarle a la parietal cuándo y cuánto liberar. Y la gastrina también va a la parietal para liberar, para indicarle cuándo y cuánto liberar. Date cuenta el nivel de coordinación que hay en el propio estómago, ¿no? Todo inicia cuando la gastrina libera, la pronuncia de la célula G libera gastrina. La gastrina activa la principal, la gastrina activa la parietal. Cada uno libera principal, el pepsinógeno parietal, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico activa el pepsinógeno, se convierte en pepsina y ya la pepsina arranca el proceso de romper proteínas. Rompe proteínas. Rompe proteínas. ¿Listo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienen, chicos? Cálula G gastrina, parietal ácido clorhídrico, principal pepsinógeno. Es lo que más o menos te he comentado en la tabla. Pero viéndolo con dibujito, se entiende un poco mejor, creo. Más que solamente leyendo y aprendiéndolo, ¿no? Ya sabes, acá yo siempre te invito a que entiendas las cosas. Porque cuando las entiendes es más fácil aprenderlas. Yo no soy ningún genio y considero que varios acá tampoco lo son. Si eres un genio, genial. Pero si eres parte del grupo normalito, razonar las cosas nos va a ayudar un montón a aprender. Razonarlas. Pensarlas como funcionan. Y estamos en un mundo con leyes, así que sí se va a entender. Va a tener su sentido. Navaja de Oca. Claro, el ácido clorhídrico también degrada. Ajá, también. Primero, pues, como es un ácido, le dará el nombre típico. ¿Te acuerdas cómo se llamaba cuando llegaba la comida? Se llamaba quimo, ¿no? También acidifica ciertas moléculas. Por ejemplo, llegan algunas frutas. Por ejemplo, llegan acá machacaditas. Cuando te comes tu riquísima ensalada de fruta, se quedan remojando en el ácido clorhídrico. Y ahí no necesitas una molécula especial. El mismo ácido le empieza a degradar, ¿no? A las frutitas. Así que sí, también ayuda a la degradación. Pero pasa que como es ácido, no ataca directamente a algo. No es como la pepsina que ataca directamente a proteínas. O sea, si a la pepsina le pones un almidón, que es un glúcido, no le hace nada. ¿No? El ácido clorhídrico es más general. Él ataca todo. No, no por completo, pero sí ataca todo y ayuda bastante a la digestión. Muy bien. ¿La pepsina rompe proteínas? O como, sí, las proteínas las rompen. Ahora, recuerda que hay un montón de tipos de proteínas. Hay un montón de tipos de proteínas. Y ella y la pepsina va a empezar a romper a un gran grupo de ellas. No a todas. Va a haber otras moléculas que también rompan proteínas. Pero un grupo de ellas sí serán degradadas por la pepsina. ¿Ya? ¿Listo? Terminamos esto, mago, chicos. Suave nomás que me quedan 15 minutos. Último para terminar. Para terminar acá el proceso. Ya. Recuerda. Lo que tenemos que romper son cuatro grandes moléculas. Y eso lo tengo en un resumen al final también. Mira. Son cuatro moléculas. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Y ácidos nucleicos. ¿Ya? Ejemplo de glúcido. Almidón. Ejemplo de lípidos. Aceites. Ejemplo de proteínas. Casi todo, ¿no? Casi todo tiene proteínas. Huevo. Carnes. ¿No? Pescado. Si es arroz, tiene almidón y proteínas. ¿No? Si es carne, tiene proteínas y lípidos. ¿No? Si es verduras, tiene proteínas y glúcidos y unos cuantos lípidos. Más proteínas. Eh. Y todo lo que sea vivo tiene ácido nucleico. ¿No? Las frutas, las verduras, son células, tienen ácido nucleico. Así que, básicamente lo que comemos está alrededor de estas cuatro moléculas. A menos que comemos calcio, ¿no? Que son sales minerales. Ya cosas pequeñitas. Pero la gran mayoría, bueno, la leche, si es leche, también tiene proteínas, ¿no? La reserva de la leche. El huevo también tiene proteínas. Así que, el gran grupo de moléculas son proteínas. ¿No? Ahí es donde nos vamos a ver un poco. Sobre los glúcidos, el almidón, yo lo hemos empezado a romper. Un poquito. Con la milasa en la boca. Las proteínas estamos empezando en el estómago. Faltan más. Y ahora viene la gran actividad digestiva, ¿no? Ahora viene la gran actividad digestiva en el intestino delgado. Mira, acá está el estómago. Acá está el estómago. Acá está el estómago. Grandote. Acá está el esófago. ¿Cómo se llamaba este esfínter? Este esfínter de acá, ¿cómo se llamaba, chicos? Este esfínter, ayúdame, porfa. No me decepciones, ¿eh? Están participando muy bien. Se han arreglado en todo el transcurso de la clase. Estoy feliz con ustedes. Ayúdame, ayúdame, porfa. Vamos, vamos. No me bajones. No me deprimas. No me disisiones. Cardias, muy bien. El cardias. Acá está el cardias. Y este de acá, ¿cómo se llamará? Píloro. Muy bien. Píloro. Ya está. Listo. Ahora, acá va a haber una zona. En la cual la digestión va a ser un poquito más lenta. Porque el estómago, al fin y al cabo, es curvo, ¿no? Curvo, pero hacia abajo. Pero acá hay un ligamento que mantiene levantada una partecita del intestino para que acá la gravedad no te ayude y que retengas más tiempo acá la comida. ¿Por qué es importante que acá se retenga más tiempo? Porque acá, en esta primera curvita del intestino delgado, su nombre es duodeno. La primera curvita se llama duodeno. Acá desembocan dos órganos importantes. El órgano del hígado, que libera su sustancia acá. Y el órgano del páncreas, que también libera su sustancia acá. Los dos, los dos caen en el intestino delgado. Y, ojo, el intestino delgado tampoco es manco, ¿no? El intestino delgado también libera su sustancia acá. Y también, además, adelante. Pero, entonces, la zona del duodeno es una zona sumamente importante, donde confluyen actividad digestiva del propio intestino, del páncreas y del hígado. O sea, cada uno de ellos va a aportar a la digestión. Hace rato hemos visto la actividad digestiva de la boca. Hace rato hemos visto la actividad digestiva del estómago. Y ahora estamos viendo la digestión del hígado, páncreas y del intestino al mismo tiempo. Que es muy complejo. Ya casi terminarán de romper varias cositas. Algunos nombres importantes antes de terminar, chicos. El conducto que viene del hígado. Se va a llamar el conducto colédoco. El conducto que viene del páncreas. Se va a llamar conducto de Wirson. Conducto de Wirson. Y esta bolsita de acá, la zona del intestino que recibe el colédoco y el Wirson, se va a llamar ampolla de váter. Ampolla de váter. Ampolla de váter. Wirson, colédoco y ampolla de váter. Ahí está. Ahí tenemos a los diferentes puntos. ¿Por qué es usted el hígado graso? Bueno, es que pasa que el hígado, cuando se almacena por vasos sanguíneos acá almidón, o glucógeno, perdón, glucógeno azúcar, el hígado tiene la capacidad de convertir el azúcar en grasa para guardarlo bien. Y guarda su grasa. Pero a veces tragamos demasiado azúcar y entonces la grasa sale por los costados. Entonces todo esto se llena de una capa de grasa, ¿no? Y a esto lo llevamos hígado graso. Sí, un conducto colédoco. Un conducto colédoco. No torrante mi letra, ¿no? Estoy apurado, perdón. Conducto colédoco. El colédoco. Y este es conducto de Wirsum. Esa es una G. Y el de abajo se llama la ampolla de váter. Listo. El páncreas libera bicarbonato para neutralizar la acidez del jugo gástrico. Una pregunta. Cuando ya lo neutralizo, ¿cómo se llamaba la sustancia? La composición que está pasando por el intestino. ¿Cómo se llama cuando ya le eché bicarbonato? ¿Se has anotado desde el inicio? Tienes que saberlo. Dale. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Karol. El kilo, ¿no? El kilo. Ya está nuevamente con un pH neutro. Ya está. Listo, chicos. Y esto de acá no está en la diapos que he subido porque recién lo he hecho por fa. Como te decía, este diapos está reencauchutado. Está recién remasterizado. Y lo que he hecho acá es una tabla de digestión, ¿ya? O sea, acá te he puesto los nombres de las moléculas que libera el intestino, ¿no? El propio intestino del hígado. Acá te he puesto qué es lo que libera el hígado. Acá dice bilis. Emulsifica las grasas. Y la vesícula biliar es esta de acá que almacena la bilis. Y acá te he puesto las moléculas que libera el páncreas, ¿ya? Pero, salvo así, no me gustó cómo quedó. Y ahí hice esto. Mira, te gustará. Ya sabes que trajo con colorcitos. Mira, mira cómo queda, ¿ya? Acá he puesto de rojito la boquita, ¿ya? De rosadito el estómago. De un color guín del hígado. Y un color medio amarillo el páncreas. Está acompañado del intestino delgado que está de un rosado especial, ¿ya? A diferencia del rosado del intestino del perro del estómago. Lo que es un rosado más chancho. Y acá es un rosado más salmón, ¿no? Más o menos, ¿ya? Pero esto es decir, guíate los colorcitos. Entonces, acá están las cuatro grandes moléculas. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ya? Acá te he puesto las moléculas al inicio de la molécula grande. Al medio de la molécula mediana. Y al último la molécula pequeña. Grande, mediana, pequeña. Grande, medianas, pequeñas. Grandes, medianas, pequeñas. Entonces, acá están las grandes cuatro moléculas. Y el nombre de la molécula que la rompe está en estos cuadraditos, en estos rectángulos. Pero el fondo que tiene está dependiendo del color del ícono que esté arriba. Por ejemplo, este rojo. ¿Quién lo libera? A la boca, pues, ¿no? A mí la hace salival. Este crema. ¿Quién libera esa crema, chicos? ¿Quién libera esa crema? ¿Quién es color crema arriba? ¿Quién es color crema arriba? El páncreas, ¿no? ¿Me está siguiendo? ¿No? Nada. Ya. ¿Quién es este color salmón? ¿Quién libera este que es de color salmón? ¿Quién es de los colores, pues? Vamos, vamos. Yo sé que puedes. ¿Quién libera ese color salmón? El intestino, ¿no? El intestino que está hecho de color salmoncito. Ya. A ver. ¿Quién libera este que está en color guinda? ¿Quién? ¿Nada? ¿No sacas los colores? ¿No se ve? ¿O no me llega tu mensaje? Creo que no me llega tu mensaje. Ahí está. Muy bien. Hígado, ¿no? Hígado. Claro. Ahí está el hígado. ¿Quién libera este cremita? El páncreas, ¿no? Mira, acá hay un rojo. Es un rosado chancho. Mira, rosado chancho. ¿Este rosado chancho quién lo libera? Estómago, ¿no? Ahí está el rosado chancho del estómago. Entonces, este cremita sigue siendo el páncreas. Como te das cuenta, el páncreas actúa en todos lados, ¿no? El páncreas es bien interesante, mira. Por eso, si te da una pancreatitis, es muy probable que te mueras. Hay que cuidar bastante el páncreas porque el páncreas es un órgano que actúa en la digestión de todas las moléculas. Si se te malogra el páncreas, dos meses y te mueres. No te van a donar páncreas. Si a alguien se le quita el páncreas, se muere también. No se regenera. Así de pesado, ¿no? La pesadita es el páncreas. El intestino también. El intestino anda en las zonas finales, ¿no? Chicos, si te das cuenta de los colores de las moléculas, mira. Rojo, crema, salmón. Rosado, crema, salmón. Crema, salmón. Guinda y crema. ¿Cuál de todos ellos es una molécula diferente? Glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. ¿Cuál de todas ellas consideras que sería una molécula diferente a las demás? Glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. La más diferente de todas. Por su tipo de digestión, como ocurre. ¿Seguros? Oye, seca tiene, termina en crema, salmón. Crema, salmón. Crema, salmón. Guinda, crema. Ya, de nuevo. ¿Cuál es la diferente? Que no han visto nada de colores. Ustedes no han llevado inicial, creo, eh. Proteínas. No, ¿cómo? No, acá también. A ver, ¿cuál nueve termina en crema, salmón? Lípidos, ¿no? Los lípidos no terminan en salmón, pues. Mira, todos terminan en salmón, pero el lípido no. El lípido termina en cremita. Es un poquito diferente. Y es que los lípidos son diferentes. Y los lípidos, ¿por qué son diferentes? Porque son insolubles en agua. Y ahora, para terminar esta parte, el hecho de que estas moléculas de acá, de los glúcidos, las proteínas y los acidos nucleicos, terminen en, sean solubles en agua, y el intestino los degrade, va a hacer que este vaya a la sangre. Este vaya a la sangre. Este vaya a la sangre. Pero, por último, este de acá que hay los lípidos, no va a ir a la sangre. Va a ir a una circulación extra que tenemos, llamado la circulación linfática. Y ahí se va. Es una circulación un poquito diferente. ¿Ya, chicos? Entonces, algunos nombres tienes que aprenderte de acá, pero creo que si te lo hubiera puesto en lista, en la lista, y qué degrada, hasta qué degrada, esto explota. A mí me hicieron reventar la cabeza cuando me lo pusieron así. Te lo he puesto en un diagrama, como para que no te pierdas, y las mismas moléculas que tienen la misma actividad, te los he puesto haciendo la misma cosa. Porfa, sí, gracias, José. Toman esa captura de una vez, porque esto no está en la diapo que subí, porque, como te digo, está recién hechacito. Está con la nueva letra que uso todavía, la letra Cabolini. Cabolini. Es una letra que me gusta un montón. Así que, tenlo presente, porfa, chicos, y a repasar lo que puedas. Listo. Nada más, terminamos con eso, la sesión del día de hoy, diciendo, oye, mira qué precisión, qué precisión. Ah, claro, subí cambiado, ¿no? Con ustedes los subí cambiado. La semana pasada subí digestivo, y para esa semana subí histología. Ya lo subí, está cambiado. Entonces, el de digestivo ustedes ya lo tienen, de la semana pasada que lo subí, y esa semana ya subí histología. Así que, solamente tenlo ahí, ¿ya? Búscalo con, a ustedes les sale con un buscador para palabras claves, y ahí pones histología, pones digestivo, así, ¿ya? Así lo encuentro. Y esta, solamente es un pequeño cambio, porque, como te dije, con ustedes sí podemos corregir el temario. Me faltó corregir el material, pero el temario está completo. La próxima semana nos toca circulación y respiración. 9 y 30 en punto, chicos. Hemos terminado a resolver bien su examen, la semanal, que cuando les toque, y espero haber buenas notas cuando lo revise, ¿ya? Cuídense un montón. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Disculpen la demora el día de hoy. Voy a ver cómo, voy a reinstalar el Teams hasta que se arregle, ¿ya? Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Al ensino grueso absorbe agua y forma vitaminas, ¿ya? Para terminar. Nos vemos. Chao. Si se lo repasa, el ensino grueso es facilito. Ya. Nos vemos. Chayito. 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 Chayito.